Cambiando de tema radicalmente, fíjese que el actor Juan Pablo Medina no para de sorprendernos y es que tras la amputación de su pierna comenzó nuevamente a hacer deporte para motivar a las personas que han perdido una extremidad. Magalia Ayala en vivo nos tiene todos los detalles de la participación del actor en el Running Clinic que es un movimiento maga que surgió para demostrar precisamente que el deporte pues es una excelente herramienta para la rehabilitación. Cuéntanos. Efectivamente, Jessy Lourdes, pues a año y tres meses de ese incidente, Juan Pablo Medina no para. Apenas hace unos días lo vimos en sus redes sociales jugando golf y ahora participando en este evento que duró tres días. Los primeros dos fueron de entrenamiento y el tercero era para que su familia pudiera ver los avances de cómo puede lograr correr con la prótesis. ¡En sus marcas! Es Juan Pablo Medina, listo con su prótesis para correr en una pista de atletismo. ¡Fuera! Ese es el deporte, mueve a la gente, mueve el mundo, entonces creo que yo voy por esa línea y feliz de poder, de haber estado en esta clínica. La verdad, haber entrenado con el mejor. El actor de 44 años representó a México en una nueva edición del Running Clinic que este año se llevó a cabo en Santiago de Chile con motivo del Día Mundial de la Trombosis. Una de las cosas a las que ayuda el Running Clinic es a superar la crisis de la amputación o del accidente o de la patología que fuera. Durante tres días Juan Pablo se preparó intensamente junto a otros pacientes que desean retomar sus vidas deportivas y no habían corrido después de que fueron amputados. Cuando pasa algo no sabes si vas a caminar, no sabes si, entonces es ir poco a poco. Primero levantarte un poquito, luego poderte sentar, luego poderte pararte, luego poder caminar, luego pensar en trabajar, ahora en correr y también siempre fui muy deportista. Hay casos de todo tipo, como el de Ian del Vino que nació con una amputación congénita. Y una experiencia única, la verdad que él pueda estar acá disfrutando, viendo a sus pares, realmente para él y para mí fue algo soñado. Conocer historias tan diversas para Juan Pablo son herramientas que lo nutren para seguir adelante. Tenemos la opción de irnos para abajo, irnos para arriba. Entonces yo pues el mensaje que puedo dar es ánimo, hay que agarrarse de lo que se pueda en los momentos más difíciles. A veces la depresión puede ganar y en estos casos el deporte lo saca. Básicamente no buscamos atletas, buscamos personas que quieran mejorar su calidad de vida. Ay, qué bien por Juan Pablo, nos encanta verlo, más fuerte que nunca, Maga. Y por cierto, ¿qué dice él sobre sus planes? No solo en el ámbito deportivo, sino también laboral. Ya lo queremos ver actuar otra vez. Ay, sí, Jessy, pues él está muy entusiasmado con regresar a trabajar. Al mismo tiempo que él está buscando la forma de poder apoyar a otras personas con la misma condición, porque sabe que es una circunstancia difícil. Mientras tanto, espera que su testimonio sea una inspiración para tener salud física y emocional. Gracias, Maga. Y por cierto, sabemos que sí, Juan Pablo tiene varias propuestas de trabajo para regresar a la actuación y por supuesto que le deseamos todos los éxitos y que siga adelante. Claro que sí, tiene una gran fanaticada por su profesión, pero también como ser humano. Cómo él convirtió en esto en algo que la gente puede mirar para seguir adelante, un ejemplo de lucha. Gracias. Gracias. Gracias.